Gracias Carlos, vamos a comenzar entonces con el panel la importancia de los diálogos nacionales y quienes van a estar participando son Ariel Martínez que es subsecretario de coordinación política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Luciano Escobar que es funcionario diplomático a cargo del seguimiento de la cumbre de sistemas alimentarios en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ambos son responsables a nivel nacional de cómo construir la posición argentina para la cumbre sobre sistemas alimentarios que se va a realizar en septiembre en Nueva York organizado por las Naciones Unidas. Muchísimas gracias Ariel y Luciano por formar parte de este panel, bienvenidos y bueno en primer lugar escucharlos un poco en esta introducción y vamos a avanzar con las preguntas. Buenas tardes Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes Ariel también. Bueno Luciano si querés podés empezarnos a contar un poco cuáles son los objetivos de esta cumbre de sistemas alimentarios. Bueno, la cumbre tiene objetivos bastante ambiciosos, ¿no? La idea es generar avances que tengan que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030, ¿no? La intención es elevar el debate, fortalecer el diálogo vinculado con o en torno a los sistemas alimentarios y de esa manera generar sinergias pero al mismo tiempo también identificar dónde están las no similitudes, digamos, para poder avanzar con esta agenda y eso plasmarlo en los trabajos que se van a hacer en Nueva York en el mes de septiembre y después generar mecanismos de seguimiento para los estados que quieran seguir ayornando sus sistemas a las conclusiones a las que llegue la cumbre y así poder darle también un sentido dinámico y evolutivo a los resultados de una cumbre. Bien, interesante. También es interesante escuchar la otra pata, ¿no? La pata de Ariel que es la que tiene que ver con los temas más técnicos, ¿no? Por eso Ariel quería preguntarte cuál es la mirada que poseen desde el Ministerio, o sea, ustedes están representando a los Ministerios de Argentina frente a esta cumbre de sistemas alimentarios. Bueno, gracias Marina, Lucian, un placer, con quien venimos trabajando muchísimo la articulación entre nuestro Ministerio y la Cancillería. Es un trabajo de construcción, pero es un trabajo de construcción, como decimos nosotros, frente a esta cumbre que primero la vimos como un desafío, hoy la vemos ya como una oportunidad. ¿Por qué? Porque lo cierto es que muchos de los países que somos parte de la producción de alimentos, muchas veces llegamos a estos espacios internacionales como dando explicaciones, ¿no? Dando explicaciones como defensivamente. Yo creo que la oportunidad que ahora nos presenta la cumbre es llegar mostrando las oportunidades que generan los sistemas de producción de Argentina, y en particular también, obviamente, de toda nuestra región, porque nosotros estamos convencidos de que somos parte de la solución, no del problema. Entonces, ¿por qué somos parte de la solución? Porque la forma de producir que tiene Argentina, con la siembra directa hace 20 años, con su biotecnología, que sirve para la adaptación para el cambio climático, por su institucionalidad, INTA, SENASA, el Ministerio de Agricultura es enorme y tiene una capilaridad enorme en el territorio. Digo, hay una institucionalidad de la agricultura, la ganadería de la pesca, hay una institucionalidad de la ciencia y la tecnología, y hay productores y hay muchísima innovación que nosotros podemos mostrar a favor del ambiente, pero además cumpliendo el rol que creemos que a nosotros nos toca, que es el de la seguridad alimentaria. Perfecto, clarísimo. En ese sentido, Luciano, ¿cómo enfocan ustedes el trabajo frente al desafío que presenta esta cumbre? Bueno, el trabajo justamente tiene, como marcaba Ariel, distintas aristas. La cumbre es bastante desafiante desde el costado de la organización. No es una cumbre clásica, con una convocatoria de los estados, un documento que se negocie y llegamos con algún resultado para el momento cúlmine, digamos, donde los jefes y jefas de estado nos estarán representando. Desde el inicio, cuando esta cumbre se convocó, en el año 2019, justamente para acelerar el cumplimiento de los ODS y como parte del diseño para la acción, la propuesta fue bastante innovadora. Y de ahí tenemos que hablar de la estructura de la cumbre, que plantea la existencia de un comité asesor, de un grupo de científicos, de una red de campeones, de un grupo de Naciones Unidas, que siempre suele estar y en este caso también está. Y en ese marco también el rol de la propuesta que ha hecho la cumbre de generar distintos niveles de diálogos. Esto tiene que ver también con la evolución que han tenido los organismos internacionales a lo largo de su existencia, pero esta vez, digamos, evolución en torno a la participación de organismos o organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, sector privado, que la vemos en distintos ámbitos y en distintas cumbres, pero esta vez los diálogos forman parte de los insumos que van a llevar a los estados, tanto a la precumbre, que va a ser en Roma en julio, como a la cumbre en septiembre. Y al mismo tiempo, otra innovación es que por el mismo canal por donde ingresan esos insumos, ingresan no solamente los diálogos de los estados miembros, sino los diálogos independientes, a los que cualquier organización, sector, cámara, individuo, universidad, puede manifestar su interés en organizar un diálogo, y esos insumos también ingresan por el mismo canal, en este caso digital e informático, para servir de orientación hacia la cumbre. Entonces, el panorama para nosotros que trabajamos en el servicio exterior y en las negociaciones económicas internacionales es bastante diverso, y entonces trabajamos sobre los canales tradicionales de la elaboración de la posición argentina, como marcaba bien Ariel, pero al mismo tiempo con la organización de los diálogos, participando en el Consejo Asesor y en la discusión de las distintas vías de acción que propone la cumbre, que tienen que ver a su vez con sus objetivos. Así que estamos con una amalgama de acciones bastante interesante, bastante innovativa, y muy desafiante, por cierto. Bien, perfecto, Luciano. Me voy a quedar con vos en esta siguiente pregunta, porque me parece que es importante que acá se detallen un poco cómo se vinculan esos diálogos con los objetivos y los resultados de la cumbre. ¿Cuál es la importancia, las expectativas? Bien, como te decía, parte de la innovación de esta cumbre es hacer que los diálogos se produzcan, generen determinadas conclusiones y formen parte de los insumos que se van a llevar a la cumbre junto con las discusiones que realice el Consejo Asesor, las conversaciones que se tengan en torno a las vías de acción y los trabajos que realice el grupo de científicos. Y en ese sentido, como te decía anteriormente, las cumbres suelen trabajar con una propuesta de documento que los estados se sientan a negociar, eso evoluciona y se llegan a determinados consensos. Aquí los canales de provisión de insumos para los resultados de la cumbre son diversos y los diálogos forman parte de uno de esos canales. ¿Cómo se van a incorporar? Bueno, efectivamente nosotros ya empezamos a trabajar con los insumos que vamos recibiendo de los diálogos nacionales que se realizaron el 18, 19, 21 de mayo en la Argentina como diálogos de los estados. Eso también se trabaja en paralelo con nuestra posición nacional. Y el ensamblaje, digamos, que se va produciendo es donde vienen a jugar un poco las expectativas que tiene la cumbre respecto de qué es lo que pueden generar estos diálogos. En primer lugar, es una oportunidad para que las partes interesadas, es decir, todos los actores que trabajan en la generación, producción, consumo y desecho de alimentos generen algún tipo de diálogo respecto de cómo mejorar los sistemas alimentarios, si fuera el caso, cómo fortalecerlos también, si fuera el caso, cuáles son los cambios que se necesitan a mediano y a largo plazo, porque ese es el abordaje de la cumbre, es cómo proyectamos los sistemas alimentarios a futuro. Y la otra expectativa que se tiene es que justamente esto genere una retroalimentación con el rol de los gobiernos que son los actores centrales articuladores de las acciones que tengan que ver con el mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios y ahí volvemos a la estructura tradicional de los organismos internacionales que básicamente son estructuras intergubernamentales. Bien, perfecto. Vuelvo entonces a la pata técnica con Ariel para preguntarle cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas que tiene esta cumbre para la Argentina. Yo creo que las oportunidades tienen que ver con esto que te decía, por sobre todas las cosas, mostrar que nuestra región es parte de la solución, pero no solamente es parte de la solución por cómo produce, sino que es parte de la solución porque por la biodiversidad, por la cobertura vegetal, por la cantidad de masa viva que tiene América Latina y el Caribe, la verdad es que nosotros somos parte de la captura de carbono por sobre las emisiones. Si bien nosotros tenemos emisiones positivas, lo cierto es que en ese sentido nosotros no somos parte del problema, nosotros somos tomadores de riesgo climático, como decía algún presidente nuestro en algún momento, nosotros somos deudores financieros y acreedores climáticos. Y eso es así. Efectivamente nosotros tenemos en este sentido que demostrar que tenemos la oportunidad frente al mundo de demostrar nuestra innovación, nuestra tecnología y también nuestra biodiversidad como parte del problema. Y aprovechar esos bienes naturales, ese capital natural, dentro de una lógica que debe ser construida en la región, y ahí vienen las amenazas, y no va en la misma velocidad o con la misma lógica que podrían plantearnos algunos países que ya tienen como solucionado algunos de los problemas. Digo, claramente los países europeos, por suerte, el tema del hambre o el tema del acceso a los alimentos o el tema de la distribución del ingreso, son problemas que por suerte van quedando atrás y van teniendo otros problemas que además han sido parte sin duda de la generación de esos problemas con el grado de emisiones en general los países desarrollados. Y en ese sentido creemos que nosotros también tenemos los mismos objetivos ambientales, los mismos desafíos por delante, queremos llegar al mismo lugar, pero no necesariamente los tenemos que hacer ni a la misma velocidad, ni con el mismo camino, y creemos que muchas veces no financiados por nosotros mismos. En ese sentido fue muy importante para nosotros la construcción del CAS. El CAS es el Consejo Agropecuario del Sur donde los ministros de Agricultura se reúnen, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, lograron un documento común, ahí el ICA tuvo mucho que ver, muchísimo que ver, ahí Otero hizo un trabajo espléndido de articulación con nosotros también, porque nos dio la oportunidad no solamente de llegar con la razón, como decimos nosotros, con la perspectiva técnica, con el documento sólido, sino que la verdad que llegamos a estas cumbres y era un problema para nuestras cancillerías tal vez, llegar con posiciones más debilitadas porque eran posiciones de país frente a estas cumbres que muchas veces llegan con posiciones regionales. Ojalá podamos llegar a una posición política muy fuerte, en eso nosotros no construimos la posición país, solo somos un insumo para que nuestra cancillería construya la posición país, y en eso estamos trabajando todos los países de la región con diversidad en materia política, eso lo puede dar fe Luciano, y miradas distintas, pero que nos damos cuenta que nos interpela un mundo muy parecido, desafíos muy parecidos, y desde ese lugar convocó el ministro Basterra a sus pares, en el ámbito que nos generó el CAS, para trabajar en un documento común. Y logramos ese documento común, ese documento común tiene valores y principios, decimos nosotros, que creemos representan mejor los intereses de nuestros estados, y obviamente si representa los intereses de nuestros estados, estábamos convencidos de que representaba los intereses de nuestro sector productivo. Gracias a la articulación que tuvimos con Luciano en la cancillería, el trabajo que hicimos con el vicecanciller Pablo Cig, Neme, Jorge Neme, con Pablo Ciber, y con Carola Ramón, con Luciano, todo el equipo de la cancillería, pudimos llegar a construir estos diálogos nacionales, y vimos que, en perspectiva, lo que estaban diciendo los sectores productivos y la sociedad civil, se asemejaba casi, te diría, en un 90% con estos valores y principios que coordinamos y trabajamos con la región. Así que, el mensaje sería, Marina, no solo hay que llegar con documentos técnicos sólidos, con una historia que demuestra que venimos haciendo las cosas bien, sino que hay que llegar con músculo político, y el trabajo del CAS es ese músculo político. Entonces, me parece que ahí hay un elemento para seguir construyendo, junto con nuestra cancillería, en una posición regional fuerte. Bien, muy interesante lo que contabas, Ariel, y veía que Luciano afirmaba, si así con la cabeza, muy de acuerdo, por eso me interesa también que me cuentes un poco, Luciano, cuáles son las primeras reflexiones de estos diálogos que se están realizando, y además, cómo se fueron desarrollando los diálogos en Argentina. Bien, las primeras reflexiones que tenemos corresponden a los diálogos que se hicieron a lo largo del mundo. Entonces, este es un informe que sacó Naciones Unidas hace unas semanas atrás, y lo que refleja, básicamente, es que todavía incluso cuando se abre el juego a los stakeholders que participan en los sistemas agroalimentarios, el concepto del sistema agroalimentario todavía es bastante novedoso y no alcanza a comprenderse exactamente bien de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que tienen los diálogos, justamente, es que los estados hagan una introspección respecto de dónde están parados en relación con sus constituencies, que son quienes, en definitiva, luego son los receptores de las políticas que se van adoptando en el ámbito internacional. Y ahí es donde coincido con Ariel, y estaba coincidiendo porque la satisfacción de haber recibido en los diálogos nacionales que se hicieron en la Argentina un backup tan importante y un apoyo tan importante a lo que nosotros ya veníamos trabajando, haber podido corroborar que eso que nosotros estábamos desarrollando continuaba siendo fuertemente y mucho más evolucionada la posición de los actores que participan en estos sectores agroalimentarios, públicos, privados, ONGs, y eso para nosotros que, digamos, implementamos la política exterior que elaboramos a través de distintas consultas en donde el Ministerio de Ariel es un ministerio muy importante para la elaboración de esa posición nacional, nos da mucha más confianza para trabajar sobre la primera cuestión que planteó Ariel en esta charla, que es, podemos hacer, digamos, una posición mucho más adelantada en torno a nosotros somos la solución, no venimos a dar explicaciones solamente, sino venimos a otorgar soluciones. ¿Por qué? Porque como sucede en la Argentina, como en otros países de la región, que por ejemplo en el documento que mencionaba Ariel en el documento del CAS, nosotros tenemos experiencias y prácticas de sistemas agroalimentarios sostenibles con nuestra cimbra directa, con la maquinaria adaptada, con ecosistemas de diversidad, con nuestra biodiversidad en sí misma, y entonces eso nos da mucha más confianza para poder elaborar de manera holística nuestra posición. Los diálogos en general, esto ahora vuelvo al plano global, otra de las cosas que se van detectando es que los sistemas agroalimentarios son complejos y que responden a distintas realidades económicas, sociales y culturales, y que esas realidades hay que respetarlas y trabajarlas, digamos. Será un concepto evolutivo, pero es algo que, digamos, van marcando las distintas partes interesadas que participan en estos diálogos. Claramente, cuando existe un espacio de diálogo como este, público, privado, ONGs, academia, también surgen varias cuestiones que tienen que ver con las necesidades locales, y al mismo tiempo con la necesidad de que el Estado coordine esas acciones, sobre todo en un país tan grande y tan vasto como la Argentina. Con lo cual, también es un buen llamado para el Estado Nacional de continuar coordinando esas políticas en las distintas regiones que tiene, por ejemplo, nuestro país. Y algo muy importante es que existen determinados motores de cambio identificados en los diálogos a nivel global que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, la necesidad del financiamiento, el camino de la innovación, la concepción de las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, el rol de los jóvenes y el rol de las mujeres. Así que, por ese lado, están viniendo las primeras conclusiones a nivel global. Nosotros todavía no logramos pasar el limpio nuestras conclusiones, porque acabamos de terminar los diálogos hace horas atrás, pero estamos muy contentos como a nivel global y la receptividad y la respuesta que estamos teniendo a nivel local también. Por lo tanto, creemos que vamos a tener muy buenos insumos para discutir tanto en Roma, en la precumbre en julio, como en septiembre en Naciones Unidas. Excelente, Luciano. Bueno, me gustaría, ya para ir cerrando el panel, si alguno quiere dar alguna conclusión, Ariel, ¿hay algo que quieras contaros para cerrar este encuentro? Decirte que nosotros estamos muy contentos del trabajo que venimos realizando como gobierno en este sentido. Creemos que estamos por primera vez llegando con una posición muy fuerte a este tipo de cumbres, que este tipo de cumbres no es un lugar de llegada. Nosotros sabemos que es un lugar de partida, que hay un mundo que se va a rediseñar a partir del día de la cumbre, que nos estamos preparando para estar listos, para tratar de imaginar, pero sobre todas las cosas para incidir en cómo va a ser ese mundo que viene y donde nosotros insistimos somos parte de la solución y no parte del problema. Entonces, un orgullo enorme de poder trabajar en ese sentido y también, además de la articulación dentro de los ámbitos de gobierno, desde ya, con el resto de los gobiernos de la región, con el resto de los ministerios de agricultura y con nuestro sector privado, que la verdad que es muy innovador, que es líder en materia agropecuaria, que nuestra tecnología es una tecnología de punta y que Luciano podrá dar fe que cuando nosotros nos sentamos en una mesa, en cualquier lugar del mundo, cuando habla la Argentina en estos temas, somos absolutamente escuchados. Y ahí, creo que también tenemos un desafío por delante de lo que nosotros llamamos cooperación Sur Sur, que es que nuestra tecnología sirva a los países de condiciones parecidas a la nuestra para trabajar y mejorar la seguridad alimentaria y hacerlo en el marco de sustentabilidad que lo hacen los países como los nuestros. Así que, también agradecerte, Marina, ha sido muy agradable la charla contigo, un placer siempre conversar con Luciano y seguimos trabajando con Luciano, seguramente, en estos días. Muy bien, muchas gracias, también fue un honor para mí. Luciano, me encantaría escuchar tus conclusiones para poder cerrar este panel sobre la importancia de los diálogos nacionales. Gracias, Marina. Mis conclusiones finales es que nosotros estamos comprometidos, como venimos trabajando desde el inicio del llamado a esta cumbre, a que la Argentina siga teniendo un rol principal y preponderante. Somos parte del Consejo Asesor de la cumbre, estamos trabajando sobre las distintos action tracks, las vías de acción que propone la cumbre, acabamos de culminar, como decíamos recién, los diálogos de Estados miembros que fueron convocados por el canciller Felipe Solá, que es el convocador nacional de esos diálogos y estamos trabajando en esas conclusiones y vamos a, somos optimistas y estamos convencidos de que vamos a llegar a la cumbre con una posición sólida para poder plantear y mostrar todos los argumentos que tenemos de nuestros sistemas alimentarios sostenibles con una visión balanceada de la dimensión económica, social y ambiental. Así que ese quiero que sea mi último mensaje. Muchas gracias, Marina. Muy bien ese optimismo. Muchas gracias a ambos y continuamos con más simposio del sur del mundo.